Hoy estamos todas las noches, para aquellas personas que no saben ni qué están, no pueden ver el trabajo. A lo mejor es el tiempo, lo más se llama Río, arriba que iba, Río México. Bueno, pues un saludo desde la calle César Chávez, aquí en el este de Los Ángeles. Hoy, 16 de septiembre del 2022, se lleva a cabo el desfile de la independencia mexicana, el 16 de septiembre de 1810, encabezada por el padre Miguel Hidalgo y Costilla, cuando él tocó las campanas de Dolores, en Dolores Hidalgo, las campanas para juntar a todas las personas y hacer la revolución en el pueblo de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, México. Bueno, pues ahí viene la danza, la danza que es a Ritz, vamos a ver. Muy grande esta danza, la danzante. La danza azteca. 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 Esta es una banda. Mirá nomás. Qué bonitos los bonitos. Por eso me voy a ir a México. Ya joven. Era nomás, es chulada en tradiciones Ya me compro que sea un burro para andar montado en caballo Era de caballo, pura sangre Era nomás, pero luego se ve que son fríos Tal vez son de los de Antonio Aguilar, ¿verdad? Vamos a ver Humberto Luna Humberto Luna Humberto Luna Humberto Luna Humberto Luna Humberto Luna Ahí está, el auditor más famoso de aquí De Los Ángeles Televisión Humberto Luna Humberto Luna Humberto Luna Humberto Luna ¡Volumen! ¡Volumen!